Música Elegía a Ramón Sige En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y hacer colas, mi compañero del alma, tan temprano. Mentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor que se agrupe en mi costado, que por dolor me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono a la vida de esa tinta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sediente de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentalladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores bajareará tu alma colmenera. En angelicales, ceras y labores volverás al arroyo de las rejas de las enamoradas labradores. La sombra de mis cejas y tu sangre seguirán a cada lado, disputando tu novia y la sabiduría. Tu corazón ya terció pelo ajado, ya me encampo de almendras espumosas, me avarició esa voz enamorada. Las saladas almas de las rosas, de la almendra de nata, te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video